Se que tus ojos hoy lloran por mi Tu corazón está ya de sufrir No estés inquieto si ya no hay dolor Estoy confiado en manos del Señor ya La tristeza déjala pasar Y sigue firme en tu caminar Fui parte tuya eso no cambiará Y con ustedes siempre voy a estar Hoy ríe y canta Vive y canta Por mi no llores si no es un adiós Un hasta luego aquí te espero Yo voy y ríe y canta Vive y canta Hoy desde el cielo yo les cuidaré Mis bendiciones siempre enviaré Tú me cuidaste y ahora lo haré yo Soy un soldado del ejército De mi Señor Cerré mis ojos para descansar Más mi recuerdo aquí se quedará No se preocupen feliz estaré Hasta ese día de volverle a ver Sé que es muy duro pero pasará Y hoy con el Padre mi alma morará No se preocupen ya no lloren más Pues entre ustedes siempre voy a estar Hoy vive y canta Vive y canta Por mi no llores si no es un adiós Un hasta luego aquí te espero Hoy ríe y canta Hoy desde el cielo yo les cuidaré Mil bendiciones siempre enviaré Tú me cuidaste y ahora lo haré yo Soy un soldado del ejército Hoy ríe y canta Vive y canta Por mi no llores si no es un adiós Un hasta luego aquí te espero Hoy ríe y canta Vive y canta Hoy desde el cielo yo les cuidaré Mil bendiciones siempre enviaré Tú me cuidaste y ahora lo haré yo Soy un soldado del ejército De mi señor De mi señor Que lo haré yo Hoy se relaciona con los otros Gracias.